Y cosa más sufriré sin viajar, José Finita, pero no te mojarás. Recuerda en mucho costa caras, herida mi alma, triste es mi corazón. Y cosa más sufriré sin viajar, José Finita, pero no te mojarás. Recuerda en mucho costa caras, herida mi alma, triste es mi corazón. Sufrir ya no es posible, ay Dios eterno, quisieras morir. Porque en este mundo engañoso todo es un sueño, todo es una ilusión Sufrir ya no es posible, ay Dios eterno, quisieras morir Porque en este mundo engañoso todo es un sueño, todo es una ilusión ¿De dónde subes el video hoy? ¿De dónde subes el video hoy? Hola Y cosa más sufrirí sin que acose finita, pero no temo caras Recuerda impullo que os pagarás, herida mi alma, triste es mi corazón Sufrir ya no es posible, ay Dios eterno, quisieras morir Porque en este mundo engañoso todo es un sueño Todo es una ilusión Todo es una ilusión Gracias por ver el video